¡A ver, dosis, arriba! ¡Listo! Bien, ahora, vamos a dar una vueltita ¡Atención! ¡Exalto! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Ahora! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Eso es! ¡Me preparo que volvemos! Bien, ahora aplaudo bien, adelante voy vuelvo si me vuelvo, con la manita arriba y bajo salto 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 bien, Perla está en estado Perla